¿Qué de nuevo familia? Ya tenemos en mano el nuevo teléfono de Google, el Pixel 4. ¡Comenzamos! Bueno, empezaremos con el diseño, que hay que decir que personalmente a mí no me acaba de gustar, principalmente por el margen superior, que es bastante gordito, y luego en general, no es que sea como un terminal de 2019, me parece como si fuera de 2018, 2017 incluso. Pero bueno, eso ya es algo muy personal, vamos a ver un poco más los datos más objetivos. Vemos aquí en el lateral que tenemos los botones de subir y bajar el volumen, que están bastante accesibles, y un poco más arriba tenemos el botón de bloqueo, desbloqueo o encendido y apagado, que está un poco más arriba y cuesta un poco más llegar, y es de un color distinto, que lo diferencia del resto de los botones. Por el izquierdo tenemos el slot para la entrada de la SIM, y en la pared trasera tenemos la cámara, como veis está en un cuadrado que me recuerda quizá a un teléfono de una manzanita, no sé si os puede sonar también a vosotros. Tenemos las dos cámaras, un sensor en la parte superior, que no se puede llegar a apreciar en la toma, y abajo tenemos el flash. Pasamos a hablar de la pantalla, y en este caso nos encontramos con una pantalla de 5,7 pulgadas, en este modelo, el Pixel 4, y de 6,3 pulgadas en el Pixel 4 XL. En cuanto a resolución, están bastante bien, la verdad, no hay ningún pero. Y tenemos un extra que es muy importante en cuanto a rendimiento, no es directamente a rendimiento, pero se puede entender así, y es que muchas veces cuando jugamos y tenemos un mini lag, a veces pensamos que es de los procesadores, de la RAM o alguna cosa por el estilo, y es también el refresco de la pantalla. En este caso tenemos un refresco bastante rápido, que sería de 90 Hz. En cuanto a las cámaras, que es una de las cosas que más resalta de este terminal, tenemos dos cámaras de la pared trasera, una es un angular de 12,2 megapíxeles, y la otra es un telobjetivo de 1,8 aumentos, no aumenta mucho, pero sí que aumenta, de 16 megapíxeles. Luego en la parte frontal, la cámara que tenemos sería de 8 megapíxeles. En cuanto a las cámaras, aún no hemos hecho el análisis profundo, pero sí que es verdad que hemos visto que pese a no tener muchísimos megapíxeles, como ponen otras marcas, cada uno de estos píxeles son bastante grandes y captan muy bien la información. Eso hace que también su modo nocturno funcione perfectamente. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que al entrar en la interfaz de la cámara, si tocamos la pantalla, nos aparece a la derecha como dos configuraciones, una para luces y otra para sombras. Con esto lo que podemos hacer es que si, por ejemplo, estamos en una zona de sombra y el paisaje tiene mucha luz, podríamos bajar un poquito la parte de luces y nosotros que estamos en sombra podríamos subir la zona de sombras. Así se iluminarían un poco las sombras y se atenuarían un poquito las luces. En cuanto al rendimiento, no hay nada que decir ya que cuenta con un Snapdragon 855, igual que la mayoría de gama alta de este año 2019. Cuenta con 6 GB de RAM, más que suficientes también para la mayoría de aplicaciones. Y por otro lado, cuenta con un Android bastante libre que puede hacer que el rendimiento vaya incluso algo más fluido. Y como no tenemos un teléfono de Google en nuestras manos, por lo tanto siempre tendrá una actualización bastante rápida en cuanto al sistema operativo y luego tiene una interacción muy buena con sus asistentes virtuales, la asistente virtual de Google. Por último, los precios. Ya está en la tienda de Google y podemos comprar el Pixel 4 por 759 euros, la versión de 64 GB, o el Pixel 4 XL por 899 euros, la versión de 64 GB. La verdad es que el precio no es que sea tampoco una ganga. Yo aún me acuerdo de los Nexus, que maravilla aquellos teléfonos que estaban por un precio muy inferior a los de gama alta, ofreciendo casi las mismas calidades. Y aquí la verdad es que no está nada mal el precio, por lo que tiene una pantalla que se refresca muy bien, una calidad muy buena, cámara muy buena, procesador bueno, sistema operativo lo más limpio posible. El diseño quizá es lo que queda un poquito más para atrás. Pero yo siempre esperaba de esos terminales de Google unos precios mucho más competitivos. Yo quizá unos 450, 550, respectivamente cada uno, hubiera sido un precio, vamos, de escándalo. Pero bueno, y aún así, la calidad-precio no está nada mal. En cuanto a la batería, lo hemos dicho, pero la batería sí que tiene pinta que va a aguantar el día y medio cada vez sin problema. Así que habrá que dar un poco el uso real para poder decir unos datos más exactos. Así que nada, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like si es así, que os suscribáis a nuestro canal si es que no estáis suscritos, y por supuesto que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!